Tengo mucha gente que me ayuda, que me acompaña, la tarea hay cosas que uno como maestra no hacía y ahora como directora tengo que hacerlo. Y bueno, tengo gente que me ayuda mucho en eso, hasta poder largarme sola, diríamos. Bueno, pero bueno, vos como directora, pero como docente en la escuela, en este jardín hace mucho tiempo. Sí, hace 18 años que estoy en el jardín, y bueno, desde agosto ahora como directora. Me conocen mucho por ahí la comunidad, las familias del jardín, por ahí que trajeron hijos más grandes, o alumnos que ya vienen como papás y traen a sus hijos, esas cosas empiezan a pasar. Eso es muy lindo, uno ya conoce más o menos dónde viven, de ir a la casa, de visitarlos por ahí los días que no vienen, ese tipo de cosas. Y la gente se siente muy a gusto cuando encuentra a alguien conocido. Mi idea era un poco agradecer a la familia, para mí fue un medio año de mucho aprendizaje, de muchas cosas. Tengo un grupo de maestras que me acompañan muchísimo. También hemos trabajado con instituciones intermedias, como la Mesa de Mujeres del Rotary, que ellos todos los años eligen una institución para ayudar, y este año nos eligieron a nosotros, así que nos están ayudando con el arreglo del patio, que lo teníamos descuidado, en el sentido de que los juegos y esas cosas del patio son muy caras, y por ahí costearlas solas es muy difícil. Después agradecer a Acoplados Alto y a Metrive, que siempre nos ayudan, a un grupo de mujeres del Padre Mingo, de la Parroquia San Pablo, que con esa escena también nos ayudan para pagar los gastos de Lugas, y bueno, los gastos que tiene un jardín común. Sí, somos muchos. Sí, somos muchos. Recién conversábamos sobre la matrícula, hay 140 niños inscriptos este año, y 154 para el año que viene, así que hemos crecido. Siempre todos los años es bueno seguir creciendo, es difícil a veces, pero bueno, al tener compañeras de hace muchos años, eso te ayuda a que conozcan el jardín, a poder ponernos de acuerdo para organizar cosas, que hacemos polladas, o esas cosas que vendemos para juntar fondos, para hacer algo nuevo y poner algo en el jardín. Eso también, nosotros este año el jardín maternal nos invitó a participar de una rifa que están organizando ellos, así que también es otra pequeña ayudita para nosotros. La rifa la empezaron ellos y quedaron unos números, así que también es avisarle a la gente que hay una rifa de la que van a colaborar también con el jardincito, la aposta del ángel. Agradecerle también a la gente del jardín maternal que empezó en nosotras, que nos tuvo en cuenta, digamos. Oplados Alto y Metrive nos hacen un aporte todos los meses, y eso nos ayuda para los gastos fijos. Seguro escolar de los nenes, que hay que pagarlos todos los meses, bueno, la luz, el gas, internet, gastos, qué sé yo, se rompió un vidrio, ese tipo de cosas. Yo siempre le digo a los papás cuando voy a las reuniones, esto que por ahí... También la gente ayuda a veces a ver de qué manera, qué sé yo, venir a cortar el pasto, se coge un foquito, nosotros somos todas mujeres acá, se rompió el foquito, vienen a cambiar el foquito. Esas pequeñas cosas a veces también nos dan mucho empuje para seguir adelante, porque vos decís, es poquito, pero para nosotros es mucho. En eso también las familias también nos ayudan muchísimo. Siempre, yo siempre les recalco a fin de año, cuando uno hace el balance, siempre les digo, tanto a los docentes como a los papás, que sin ellos el jardín no podría salir adelante realmente. Es el lugar en el que ellos depositan a sus hijos, que para uno como mamá es un tesoro muy preciado, confían en nosotros, y a fin de año cuando uno hace el balance, siempre en las reuniones hablamos de ese tema. Todos hasta ahora se han ido muy conformes, están muy contentos, y para nosotros realmente el apoyo que tenemos de la comunidad es muy importante, no se puede decir el apoyo de los papás. Gracias. Gracias.